Bueno, pues nada, gracias por permitirme conocerte un poco más aquí en tu espacio y bueno, pues estoy por Ibadeo conociendo un poco a algunos emprendedores, de tantos que hay dispuestos a contar un poco, además del producto y del servicio que hacéis esa parte como más personal, por así decirlo, de nuestro camino, de la vida y de nuestro camino en el emprendimiento así que dentro de esto, tú cuéntanos lo que te apetezca, tú cuéntanos un poquito y más para que te podamos conocer Bueno, pues mi camino al emprendimiento fue un camino de ida y vuelta, como yo creo que es el de muchos de intentos, de ensayos, de errores, de probar, yo la verdad es que siempre quise tener este proyecto el proyecto Maricada Berza yo creo que estaba ya dentro de mí desde siempre lo que pasa es que, bueno, durante unos años me dediqué a la que era mi profesión durante mucho tiempo que fue la psicología ¿En serio? Sí Por eso me gusta venir sin conocer con quien voy a hablar Fíjate, no te lo esperaba No lo sabía, no tenía ni idea Sí, sí, sí Me encanta Pues yo me formé como psicóloga, trabajé muchos años y es una profesión que me encanta que siempre me gustó pero había dentro de mí esas ganas de desarrollar algo creativo que ya lo había iniciado muy de jovencita con la pintura había empezado a pintar, pintaba el óleo, después cuando empecé en la universidad bueno, pues lo fui dejando un poco luego, bueno, pues los procesos de la vida, familiares, todo eso pues también fui aparcando un poco esa faceta pero siempre estaban ahí las ganas de desarrollarlo y de hacer algo creativo y arrancar con este proyecto que ya te digo que es como la escultura de madera que está dentro del tronco ya estaba ahí, ya estaba ahí, había que sacarlo Esto que dices de aparcarlo así y tal supongo que un poco a medida que nos vamos subiendo a la rueda de la vida pero es muy habitual que estas cosas que son más nuestras que nos emocionan vayan quedando ahí aparcadas y tiene que suceder algo en un momento puntual para que lo recuperemos o simplemente hay gente que lo recupera y hay gente que no Bueno yo creo que efectivamente hay gente que lo tiene siempre ahí un poco como un proyecto latente y que nunca se llega a desarrollar pero creo que hay que ser valiente y también tener las condiciones lógicamente, no siempre puedes yo en mi caso por mi momento pues vital, familiar, laboral vi que era el momento de arrancar de esto te hablo en el 2010 y tuve también mucho impulso mucho apoyo para hacerlo y bueno, cuando tienes a tu alrededor pues la familia y las personas que te dicen pues venga, inténtalo, no te quedes con la espinita pues dije, venga, el momento es este entonces bueno, sí que en aquel momento creé la marca creé la marca Maricada Bertha empecé a pues eso a desarrollar un poco la idea pero bueno, desde aquella fecha hasta ahora que como puedes ver, pasaron unos cuantos años también hubo diferentes caminos claro de concesión sí, como mi madre y mi abuela nací en Rivadeo mi familia es de aquí además nací en un sitio muy bonito en una clínica que había hace muchos años en el Cantón allí donde está la Torre de los Morenos pero viví hasta los pues hasta que acabé la universidad viví en Asturias o sea, realmente mi formación y toda esa etapa educativa la pasé allí lo que pasa es que siempre fui una loquísima enamorada de Rivadeo y siempre quise volver y digamos que hasta que lo conseguí no paré ¿Por qué estudiaste psicología? pues porque me gustaba mucho también pero hubiese estudiado Bellas Artes si no fuese porque en Asturias no había la carrera de Bellas Artes y en aquel momento yo creo que la gente bueno, en mi caso por ejemplo no nos marchábamos con tanta facilidad como ahora claro entonces no es que yo no no pudiese haber dado ese salto pues a Salamanca, Matí o a otro sitio donde hubiese la carrera pero bueno había tantas carreras en Oviedo y en Gijón bueno, en Asturias en aquel momento y como yo pues también la psicología me gustaba mucho y viví allí pues fue venga pues voy a hacer psicología digamos que no que me conformase pero sí lo acepté y al final al final salió lo que quería hacer ¿no? que era dedicarme a algo creativo y a un poco a las artes plásticas o o algo más manual y más de desarrollar de todas formas bajo mi punto de vista el tema de la psicología creo que es ahí una herramienta que que se queda para el negocio para la vida para todo en general ¿no? yo creo que de todo de todo vas a sacar un provecho y una experiencia de hecho los años que trabajé como psicóloga en algunos proyectos de rehabilitación de personas con enfermedad mental crónica siempre quise que parte de la rehabilitación una parte muy importante bueno también se hace se hacen casi todos los proyectos de rehabilitación de este tipo pero fuese la creatividad el desarrollo de esas áreas porque creo que aparte de que ayudan a la mejora de la salud mental de estas personas pues también te enriquecen y te dan una gran satisfacción y te alegran la vida ¿no? no sé si al psicólogo pero a algún sitio yo creo que todo el mundo debería de tenerlo como como una herramienta preventiva lo que es el trabajo creativo ¿me quieres decir? de cara a ir al psicólogo ir al psicólogo ir a o sea a ver está bien yo creo que está bien repasar algunos aspectos nuestros ¿no? yo creo que eso siempre nos ayuda sacarlo aflorarlo con un profesional aparte de bueno de lo que podamos desarrollar en el día a día con nuestros amigos o nuestra familia pero yo creo que una visión profesional sí que nos ayuda mucho a veces a no caer bueno en situaciones como las que hay ahora que la vida está llevando a mucha gente a tener ya ves que se habla mucho de salud mental pero es que claro estamos en un momento muy muy complicado y y bueno pues sí que es verdad que hay que prevenir sí ¿cómo percibes tú esto que está sucediendo? uff mira yo la pandemia la viví casi sin creérmela constantemente pensando que se iba a terminar que se iba a terminar en 15 días el mes que viene creo que viví en un estado un poco de negacionismo de irrealidad pero la situación que estamos viviendo ahora con esta guerra que esto realmente me está afectando mucho sí me está afectando mucho me está haciendo descreer muchas cosas me está borrando un poco algunas ilusiones que tenía de que íbamos hacia un mundo un poco más un poco mejor un poco más de vida en calma más sostenible más apacible fíjate en algún momento creí que podía llegar vamos a decir un nuevo romanticismo una época mejor para todo una época ilusionante y esto a mí personalmente me está tocando mucho te refieres a que bueno no sé a que un poco una decepción como seres humanos quieres decir sí claro sí sí una decepción sí yo me considero una persona optimista lo soy pero ahora mismo ahora mismo bueno no quiero pensar que venga una época oscura pero bueno estamos en ella desde luego espero que pase espero que pase ¿qué es lo que te mueve a ti en el día a día? hombre a mí me mueve mi familia me mueve mi madre mis hijas mi marido mis amigos me mueve pues el todavía pues eso ese resquicio de ilusión que te queda de cuando ves lo bonito que todavía hay cosas ¿no? la naturaleza el sol en fin esas cosas que pueden parecer muy simples muy básicas pero que que bueno es que si no te mueve eso o sea que tú te levantas y te enfocas en eso para aunque a veces nos cargue un poco pues ciertas cosas yo esta mañana cuando venía para aquí y tú me escribiste oye que está el tiempo aquí mal me escribió también Patricia oye que aquí hay un temporal tremendo y tal en ese momento hubo momentos de no voy pero de repente pensé a ver lo tengo planificado o sea tengo la mañana ¿qué puedo perder? que me tenga que dar la vuelta y fíjate es una suerte sí aunque me tenga que ir ahora aunque me tenga que ir sin la grabación ya está bien ¿no? entonces creo que son estas pequeñas cosas del día a día las que nos pueden ayudar a ir superando esta parte que realmente si te dejas arrastrar es desmotivadora todo lo que está sucediendo sí si te tienes que nutrir un poco de lo que tienes más próximo sin olvidar lo que le está pasando a los demás claro pero insuflarte un poco de energía con las cosas pues eso cotidianas y bonitas del día a día porque bueno es lo que decíamos antes tenemos que cuidar también un poco nuestra salud mental y si nos dejamos llevar por premoniciones negativas como todo lo que podemos pensar que pueda pasar ahora pues entonces pues no sé creo que no haríamos nada ¿no? y lo más importante es continuar y continuar cuando yo dejé la psicología y aposté por el proyecto había quien me decía ya no te vas a dedicar a lo tuyo ah pero ya no estás en lo tuyo y yo pensaba pero ¿qué es lo mío? lo mío por suerte son muchas cosas o sea bueno pues tengo bastantes intereses o unos unos poquitos como para poder desarrollarlos sin que tenga que ser solamente uno o una profesión o una carrera entonces yo creo que somos poliédricos tenemos muchas caras tenemos muchos intereses y si tienes la suerte de poder hacerlo pues el que quiera dedicarse a la música a la danza a cualquier arte que lo haga es verdad que hace poco hablaba con bueno pues con gente que se dedica así también bien a esto y les decía es que casi no tenemos ni un nombre para nuestra profesión ¿qué somos? artesanos artistas creativos es como que no hay un nombre definido para esta profesión ¿no? pero yo veo que tú lo tienes muy claro pero la gente por ejemplo que se incorpora que quizá no tenga pues a lo mejor tu bagaje o que no tenga algunas herramientas puede enfrentarse a una situación de que se quede bloqueada bueno es muy importante buscar esos apoyos yo creo entonces unirse a algún colectivo buscar otras personas que hayan emprendido que hagan lo mismo que tú yo creo que sí que es muy importante para mí fue muy valioso ahora bueno yo ahora estoy en un colectivo de Galicia que se llama Creativas Galegas son marcas de personas que trabajan dentro de Galicia producen en Galicia y tienen un proyecto creativo y claro el encontrarte con gente que pasó un recorrido pues muy parecido al tuyo con pues eso con a veces muchos inconvenientes con incertidumbres con todas estas épocas en la que socialmente y económicamente pues no no hay un apoyo muy grande ¿no? para nuestra profesión pues te ayuda mucho a sentirte más arropado a impulsarte y a ver que no que no estás solo eso es es un chute de energía muy fuerte juntarte o sea que crees que la colaboración como un elemento fundamental incluso me imagino que si tú llevas ya 10 años con tu proyecto puedas mentorizar o apoyar a otras personas que se inician ¿no? por eso me imagino que algunas de las actividades que hacéis en este colectivo también tengan que ver por ahí ¿no? Sí y de hecho bueno yo fui hasta hace poco alumna de un proyecto de mentoría a través de la Fundación Ronsell que me ayudó muchísimo ¿y por qué? pues porque lo desarrollé en estos dos años de pandemia aquí metida en casa a través de las sesiones por Zoom y encima en un entorno rural donde no estás constantemente en contacto con gente es verdad que hay creativos en ribadeo como decías ahora ¿no? pero bueno no como a lo mejor puedas estar en una ciudad con tantos recursos a mano y claro el tener ese apoyo el tener a alguien que te dice cosas que no sabes y otras que sí sabes pero que sobre todo lo que más te da es ese apoyo de saber que hay otra persona que está en una situación parecida a ti sí sí acabas de decir el entorno este rural ¿qué ventajas y qué desventajas tiene? pues para mí es la inspiración para mí es la inspiración de mi proyecto mi proyecto se inspira pues eso en la vida en el campo en la vida en calma creo que las flores y la naturaleza están siempre presentes en todo lo que voy desarrollando y para mí bueno pues sí que es importante ese aire de rústico y de vida natural sí esto ayuda a sobrellevarlo más ¿no? el color también el sentir que es parte de todo esto de por ahí los animales sí el silencio que normalmente hay más silencio que hoy con este viento hoy coincido así este contraste así como de naturaleza de conexión hoy en los negocios es prácticamente imposible apartarse o bueno es una herramienta muy potente todo el tema digital todas las redes sociales y todo esto ¿qué opinas tú de cómo lidiar con esto? de utilizarla porque bueno tienes redes sociales también tienes página web todo esto y creo que es una herramienta muy poderosa pero que a la vez hay que saber gestionar sí no te puede atrapar demasiado además la relación personal esa es que no la sustituye nada claro y luego aparte de la relación entre las personas está la relación y el contacto con ese objeto que tú creas con eso que tú fabricas que tú diseñas que tú elaboras las personas tienen que tocarlo tienen que verlo tienen que ver las texturas hay cosas que no se ven en una página web por muy bien que lo quieras exponer por muy bien fotografiado que esté o por mucho que quieras desarrollar esos textos para que lleguen y expliquen bien entonces yo aparte del bueno del mundo digital que creo que es importante porque no podemos negarnos a la época en la que estamos viviendo pero me parece muy importante el espacio físico el aspecto del contacto y de ver los objetos y las cosas que se crean y probarlas y sentirlas y eso creo que no se debe de perder tampoco claro es que me doy cuenta ahora hacer estos vídeos y ayer justo hablaba antes de ayer hablaba con Virginia y me conectaba con esto que independientemente del producto final tú cuando vas a comprar algo una de las partes fundamentales de un servicio de un producto también es la confianza en los valores que transmita la marca y todo esto y me parece una parte fundamental conocer al creador conocer a la persona que está detrás y cuando hablo con vosotros me doy cuenta de que digo ostras aún no conozco muy bien el producto pero ya esa confianza y ya ese todos esos valores que a veces no se consiguen transmitir ya los tengo ya y creo que a veces las la inmediatez que esperamos el tema de redes sociales nos hacen perdernos por el camino en el sentido de voy a mostrar una foto muy bonita de tal en lugar o sea que es más difícil a lo mejor mostrar todo este café que me preparo hasta aquí ahora todo esto que estuvimos charlando antes realmente creo que es lo que le da valor a lo que hacemos sí bueno evidentemente no es tan fácil a ver yo por eso tengo mi estudio pues también bueno pues abierto para quien quiera venir por eso también aparte de de las tiendas digitales busqué ese punto de venta en Santiago ese espacio en creativas para estar allí también unos días al mes y que la gente pueda llegar y conocerme si quiere y que yo les explique lo que hago como hacemos todas las marcas que nos gusta enseñar nuestro producto creo que sí que genera confianza pero sobre todo esa cercanía esa proximidad y no dar a una tecla que te llegue el producto a casa que es muy cómodo es verdad y todos lo hacemos pero bueno que le da un valor añadido conocer al creador y que sí lo que nos gusta y que no 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 Gracias por ver el video